Y seguimos ampliando otras informaciones, espera que en las próximas horas la Fiscalía del Distrito Nacional solicite las medidas de coerción contra Christophe Naudin, acusado de sacar del país a dos pilotos franceses condenados por narcotráfico. Mientras que el fiscal del caso retó al eurodiputado a que venga a República Dominicana a cumplir su promesa de sacarlo del país. Claudia Rodríguez está en directo con nosotros y nos amplía. Claudia, buenas tardes. Saludos, muchas gracias. El fiscal del caso, Milciades Guzmán, explicó que todos los detalles con relación a Christophe Naudin serán ofrecidos por el propio Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito. Guzmán dijo que las autoridades dominicanas están agradecidas con los organismos internacionales que ayudaron al arresto de Christophe Naudin, acusado de colaborar en la fuga de los pilotos franceses Bruno Odos y Pascal Fauret. Porque la institución lo que tiene que hacer es dar una respuesta a los procesos que nosotros entendemos violatorios a la ley y es lo que estamos haciendo. Como ciudadanos de la República Dominicana puedo decirle, evidentemente, nosotros nos sentimos bien con la cooperación internacional, hemos recibido apoyo y estamos trabajando. Asimismo, Guzmán se refirió a la advertencia que a través de Twitter hizo el eurodiputado que supuestamente también colaboró en la fuga de los pilotos. Esas son apreciaciones particulares de él y pronunciamientos particulares de él que no me merecen mayor comentario. Lo que yo espero es que si en caso él ha decidido eso con encomio, pues que llegue a la República Dominicana para que haga lo que él entienda que deba hacer. Mientras tanto, Christopher Fauret permanece en una celda del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego de que fuera trasladado la madrugada de este viernes bajo un dispositivo de seguridad desde el Aeropuerto Internacional de las Américas. Por el momento son los detalles que tengo. Ahora paso con ustedes al estudio.